La campaña viene muy bien, necesitamos sí seguir contando con la colaboración de la gente y de los comercios para que se sumen a esta iniciativa que para nosotros es re importante porque el destino final son los adultos mayores. Destacar por sobre todas las cosas la participación de todos los panaderos y pasteleros que se han sumado a esta campaña que son Polo, SRL, Carranza, Castillo Azul, Panadería Nati, Panadería Masa Madre, Panadería Fato Perley y Panadería del Señor Sandrone. Todos ellos van a colaborar con la elaboración de estos pan dulces artesanales, están en plena producción ahora y ya algunos nos han alcanzado parte de esa producción, ya la tenemos acá. Bueno, como un dato interesante, como una novedad dentro de la campaña, en el transcurso de la mañana empezamos a programar y a desarrollar lo que va a ser la tarea de distribución de esos pan dulces. Bueno, pensando y analizando internamente con otros compañeros, resolvimos abrir el juego a que se puedan sumar otras instituciones también a esta iniciativa y para darle fin también a esta campaña. Bueno, para eso pensamos en los centros vecinales, para que cada centro vecinal se haga, digamos, responsable de la entrega de esos pan dulces. Hasta el momento tenemos confirmados los centros vecinales Urquiza, Jorge Aniwery, Sucre y Arsenal. El resto de los centros vecinales están pendientes de sumarse porque todavía no han podido reunirse, conversar sobre la propuesta y demás. Estamos al aguardo de esas contestaciones. Lo importante es que puedan formar parte, que se puedan sumar porque el fin es re lindo y bueno, darle un lindo fin a esto. Todos se pueden sumar, pueden formar parte a partir de la oficina virtual, llamando por teléfono a los números ya conocidos, 45.000 y 1567.000, con un mensaje de WhatsApp también. Nosotros tomamos las donaciones, las pasamos a retirar, tratamos de ser lo más ágiles posibles para que la gente quiera sumarse y pueda sumarse. Importante también que todos los comercios que quieran hacerlo todavía están a tiempo y los estamos esperando. ¿Cómo van las donaciones? ¿La gente se suma? La gente se va sumando día a día, peso a peso, todo, todo tiene un valor para nosotros súper importante. Por eso reforzamos el pedido de que se sigan sumando y de que quieran formar parte porque la campaña todavía está abierta a eso. Gracias. 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 Gracias.